Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor y repetirme Te voy a salvar esta noche que mi tierra está encantador Este infierno está embriagador, esta noche está encantador Tu infierno está encantador ¿Por qué no te dejas de pensar en labios que besan frío? Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor